El día de hoy es un día muy especial porque estamos recordando la figura de uno de los hombres más importantes que tuvo nuestro país, Domingo Faustino Sarmiento, y es el día del maestro, el día de los docentes, los que hacen posible que nuestros chicos se eduquen y los que hacen posible quizás la política pública más importante que presta el Estado, que es la formación de los futuros ciudadanos. De manera, bueno, que este acto que hoy tuvimos aquí en esta plazoleta que recuerda a Sarmiento junto a viejos docentes de esta comunidad de la capital de la provincia, para nosotros ha sido muy importante porque nos permite reencontrarnos con voces, con vecinos, con grandes docentes que hemos conocido aquí en Viedma, que han honrado esa profesión con mucha vocación, y en el mensaje que hemos escuchado de algunos de los maestros que han hablado en este acto, bueno, uno se lleva como saldo ese mandato que viene de lo más profundo de nuestra historia, que tiene que ver justamente con la significación de la política pública en materia educativa, que para el Estado debe ser siempre la prioridad, por sobre todo otra prioridad. Así que en el siglo XXI, un siglo atravesado por el conocimiento como cuestión más importante, como el insumo más significativo que tiene el mundo de hoy, la educación tiene un papel superlativo como lo tuvo siempre, pero quizás hoy más que nunca. De manera que en un día tan especial, por supuesto, nuestro reconocimiento a los trabajadores de la educación, que hacen posible que nuestros chicos se formen, a los docentes de Río Negro en particular, y a todos los docentes del país que con su profesión, como decíamos recién, van forjando a los ciudadanos del futuro.